¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El formato expandido, sin embargo, no sufre cambios por un año consecutivo y continúa incluyendo las cartas de blanco y negro en adelante. Esto incluye, sobre todo, las siguientes que estáis viendo en formato estándar. Blanco y negro, normal, blanco y negro, fuerzas emergentes, nobles victorias, próximos destinos, oscuros exploradores, tesoro de dragones, dragones majestuosos, fronteras cruzadas, tormenta plasma, glaciación plasma, explosión plasma, tesoros legendarios y el trainer kit. Y luego de XEI tenemos el Kalos Starter Set, es decir, el set inicial de Kalos. Hay destellos de fuego, puños furiosos y fuerzas fantasmales. También tenemos los trailer kits de XEI. Y también las cartas de McDonald's de 2011 en adelante. Y las cartas promocionales de blanco y negro, 0 a partir del número 1 y superiores. Os puedo decir que la temporada 2016-2015, el juego de cartas coleccionables comenzaba el 11 de julio, aunque la rotación no tendrá lugar, como ya sabéis, hasta el día 1 de septiembre. Y las nuevas expansiones que salgan pasarán a ser jugables el tercer viernes después de su salida en Estados Unidos, ¿vale? Estas son principalmente las cartas que se van a poder utilizar en los próximos torneos de lo que viene siendo el Pokémon 3D Card Game. Les he querido traer un poquito así por encima para que estéis enterados de estas nuevas cositas, sobre todo eso, para que lo veáis un poquito de cómo va estas cositas del Pokémon 3D Card Game. Y nada más, si tenéis alguna cosita, alguna duda, lo dejáis en los comentarios, porque es tontería que me alargue cuando ya habéis visto las cartas y todo. Si tenéis alguna duda de alguna carta que no sabéis, o bueno, alguna expansión que no sabéis si funcionará o lo que sea, lo dejáis en los comentarios. Y yo estaré encantada de buscar la información o intentar lo que sea para intentar solucionaros esa duda o incluso si yo sé si esa ya funciona o no funciona, os lo comentaré, ¿vale? Y nada más, así que espero que os haya gustado esta mini noticia, por así decirlo, Pokémon 3D Card Game. Y sobre todo, seguir disfrutando de este pedazo de juego, porque es brutalísimo, ¿vale? Así que nada más, gracias a todos por el vídeo y a vosotros próximos, ¡hasta luego!